Sin tener permiso nuestro Mi padre no vio Yo te quería creer, y tu padre lo quisió, y te rabia más del tosido, poco bien que nos vivió, poco bien que nos vivió, yo te quería creer. Dice que iban a salir una madrilla a un marracho, que no ponte bien contra la pared, ¡aceptad! Aquí no lo veo más que nosotros, y se ha terminado. La ronda del alpargatán, en la ronda del alpargatán, en la ronda del alpargatán, en la ronda del alpargatán, ocho velleno, me suspenizable, me mando aquí. ¡No, no quiero llevar a la coje de la sola! ¡Muy davis! ¡No! ¡Muy va a empezar con tu corazón! ¡Muy va a empezar con tu corazón! ¡Hasta en la foto! ¡Gracias! 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 Un momento, un momento. 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 Un momento, un momento.